Música Si quieres verme porque yo no tengo caso En esta mierda saben que tengo con vasos Porque de eso yo soy el soldado rato Pum, 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 pum Que yo quiero improvisar Por ahí porque en el sueño me voy a callar Tira fuerte, porque yo salgo inerte Suerte para la próxima Crucero que Jey tira la última Máximo respeto para estos carnales Que vienen aquí, vamos a improvisarles Este carnal es el Jack, lo tocó de antaño Saben que sí, lo improvisamos al año Pum, 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 pum Las hijos de puta sabes que ya me quieres estar Mira aquí hay bandas que nos dicen Nano, hijos de puta sabes que me haremos De un mundo, un mundo extraño diferente Hijos de puta sabes que yo mando con vasos Así de fácil, así de claro Como en los hijos de puta yo vengo y te disparo Vengo y te disparo, no comparo ya con nadie Que tengo ya la palabra Que de stripper si es el diaper Verás que ya ha entrado aquí Que se ripa por esta tarde Aunque llueva puedo hacerla Porque nada frena mi gana Te late, pesada, ha llegado por fin Hasta que rimas sean ilegales Con el cerebro un bombín Sinceramente ves que te busca tu botichín Porque te querrás curar por lo que tiro Sobre un mic aquí Lo que vale es la palabra Aventarla que parece una granada Y detonarla Verás que este joven ya ha llegado Y tiene una malaria Cuando la avientan los raperos Se pudre su garganta Acá solo con el rap Está normal, verás papá Ya está lo que él quiere Dicen que hablo muy rápido Y que no me entiende nada Su cerebro está inválido Tanto no hace como yo quiero Genero el rap Y te vendo todo el demo Vete, lo sugiero Que graben con celular Y también con esas cámaras Que sigo como le está Hasta la mañana No me pararé Seguiré como yo quiero Haciendo rap de TNT Este es el TTT Para matar a los insectos Aquellos que hablan mucho Pero no tienen talento Tienen un fundamento Ves que yo me meto Poniendo mi rap Que yo me comprometo A soltarlo completo El peso complejo Alejo a los cangrejos y fejos Desde que nunca mejoran Ve que ya se innova Que este rap se atraviesa Necesito cantiflora Pa' quitarme el calorón En este desierto Improvisación De aquí yo soy experto Para expansión Sobre un microcierto Como un escorpión Te pico su pescueto He soñado que soy bueno Y Sigmund Freud Me explicó el significado De todo esto mi canción Y me metí a mi mundo onírico Aparecí con un poder En el bolígrafo Aquí no queda tímido Como en el mar pelícano Yo voy atacando A los monstruos Que son tan marísimos Parecidos a Leviathan Cuidando el Atlantis Javi ya versátil Ataca como en Jumanji Angie Desde mi memoria Ha llegado Ojalá que mi verso Sea otra otrora En demasiadas épocas Yo tengo ya las métricas Que nunca suenan pésimas Ya verás Que este no se habla De cosmética Solo de poner A tu estuda mamá histérica Le pego la cabeza De Legolas Disparándose Porque conozco técnica Aquí la femina Que se toma una foto Mientras yo anoto Con el rap Verás el guapo roso Hoy lo juro En el equipo En todo el distrito Incluso Tienes que temer A su estima Si no ¿Quién me va a comprender? Se siente muy fea Y de esas cosas Dicen siempre que me lo rapean Ven a ver que el rima Rifa de por mil Equiva como un ninja Dispara su esquil Quincenas no No quiero vivir Como una persona Que todo el mundo Va a aburrir De esas que van en el metro Siempre amargadas Con la cara difamada Y su venta ya no hay nada Y no quiero estar Sin la suspila Yo quiero brillar Siempre Ya ver mi rap Ahorita va que brilla Como mi rap Soy el rey mago Que te dispare en tarima Muchas cosas No vengo ni en un camello Ni en un elefante Yo viajo encima en torpedos Me muevo que si yo Me quieto Que soy terratico En este son Esto es lo que necesito Allá ya la gente Está dando de gritos Baja es Toda la lobisna Y hay gente que me dieron Porque tienen prisa De que entren Los que tienen los autógrafos Y los que no Pues que se queden aquí Y económico A veces el problema Que me llega Tiene el rap Que tengo la sentencia Habla de boleto Que yo ya me inquieto Puedo ser antiguo Como tales de nieto Pero quiero ¡Oh! En el presente Con el terror Verá que ese chico Más desmente Evidentemente Que es elocuente Y quiere representar Todo este continente El americano A veces por salario Y otras por estar Con aplausos en escenario No me caigo nada Verán mis palabras Que llega como malaria Esa es la llama El lanzallama Que se quema Toda su respiración Sigo avanzando Como en los mares Por su idón Donde a mi lengua Ese siempre va a sallar Otro flow Haciéndolo de forma Que prende perversión Yo no quiero un clon Como lo deja Dolly Quiero ser violento Como un jugador De hockey ¡Oh! Get me flat Verá que hay psicosis En lo musical Este es el OVNI En espacio sideral Me ves con neurosis Haciendo más freestyle ¡Oh! 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 ¡Oh!